Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Vamos a ver primero cómo están las energías en el tema profesional, laboral y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Vamos a ver cómo tus deseos en muy poquito tiempo y todos tus sueños, tus planes, tus metas se van a hacer realidad. Viene una etapa de felicidad a tu vida, viene una etapa diferente, vienen esos cambios que necesitamos para evolucionar, para avanzar. Esos cambios vienen con prosperidad. Te dicen que estás listo para afrontar cualquier reto que se te presente. Y que te mantengas firme a tus ideas, mantente firme a lo que quieres conseguir. Ten las cosas claras, ten tus objetivos claros y enfócate. Enfócate en tus sueños, en lo que quieres conseguir con determinación. Sigue adelante. Prepárate si necesitas prepararte, si necesitas formarte en nuevas disciplinas para afrontar los nuevos retos. Pero con determinación, no dudes. Cada paso que des, dalo firme, sin dudar. Porque tus sueños se hacen realidad. Se hacen realidad todos tus sueños, todas tus metas, todas tus ilusiones se van a materializar. Puedes crear todo lo que quieras. Puedes conseguir lo que te propongas. Porque hay un nuevo comenzar, un comienzo exitoso donde tus sueños se van a hacer realidad. Cree en ti. Es el final de una situación difícil que llevas tiempo viviendo, sufriendo y atravesando. Y es el final de esa situación difícil. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver. Te van a llegar noticias de algún cambio, alguna noticia inesperada o algo que tú estás esperando. Vas a recibir una noticia de algo que esperas. Tienes dudas, tienes miedos. Tienes una situación de desilusión. Algo te ha desilusionado, algo te ha desencantado. Has tenido una decepción, una desilusión has tenido hace poco. Pero tus deseos van a hacerse realidad muy pronto. Te dicen que tengas fe y que tienes que liberarte de algunas cosas que todavía guardas en tu interior. Tienes algún resentimiento con alguna persona, tienes por ahí pendiente de hacer algún acto de perdón. Tienes que perdonar a alguien. Te están diciendo que a quién tienes que perdonar. Cuando digamos que hayas liberado ese resentimiento que guardas, tus deseos se van a hacer realidad. Ten paciencia, te dicen que tengas paciencia, que lo que tú quieres que se dé, que se realice, que llegue a tu vida, se va a dar si tienes paciencia. Pero antes tiene que darse una serie de condiciones que están todavía ocultas. Poco a poco, poco a poco. Viene todo poco a poco. Que no intentes controlar las situaciones, las personas, las cosas. Que cuando dejes de controlar, todo va a darse mucho más rápido y vas a traer las cosas que tienes en mente o que necesitas. Pero tienes que tener paciencia, va a haber una evolución espiritual bastante fuerte. Y te están diciendo que te alejes de alguna situación que estás viviendo ahora en estos momentos o de personas o de algo que te alejes. Cuando te alejes de una situación que te mantiene en ese estado de malestar, disfrutarás de ver cómo se te abren todas las puertas en tu vida. Ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tienen ninguna relación. Te vas a ver envuelto en un dilema que no vas a saber qué hacer. Se te van a presentar como varias opciones, varias alternativas y vas a dudar de cuál es la alternativa mejor para tu vida. Te vas a encontrar con eso. Va a llegar alguien nuevo a tu vida, una persona que va a ser como muy detallista, como muy romántica, como muy amorosa contigo. Pero también va a estar ahí presente un poco alguien del pasado. Esa persona sigue un poco ahí en tu vida y sí que no vas a saber qué hacer. ¿Qué va a ser más exitoso para ti? No, no sabes qué camino tomar. Vas a estar con muchas dudas, dudas bastante. Pero vas a tener que tomar decisiones. La vida siempre es emprender alguna acción o emprender y tener decisiones. Te dicen que los cambios se van a dar poco a poco. Que no te esfuerces tanto en conseguir lo que quieres conseguir. Que no vayas detrás de las cosas que quieres alcanzar. Que te relajes un poco y que dejes de esforzarte tanto. Que no hace falta tanto esfuerzo y que no intentes controlar las situaciones. Que dejes que fluya, que todo fluya. Porque las cosas que hay preparadas para ti es muchísimo mejor que lo que tú tienes pensado para tu vida. Se abrirán muchísimas puertas que ahora mismo no llegas a alcanzar, a imaginar qué es lo que puede ser. Repiten constantemente lo de dejar de controlar. Dejar de controlar porque rápidamente tus deseos se van a haber manifestados. También te están hablando y te están haciendo una pregunta. ¿A quién tienes que perdonar? Algo hay por ahí que todavía queda. Algo del pasado. Algún resentimiento o algo hay en tu vida que tienes que empezar a sanar. Cosas nuevas llegan. Vas a tener pronto como una sorpresa. Y tus deseos, dicen que tengas fe porque tus deseos se van a ver realizados. Hay un cambio de hogar, un cambio de casa. Te mudas a vivir a otro sitio. Y vas a hacer un viaje, unas vacaciones. Y aquí es como que te va, vas a encontrar respuestas a muchas cosas. Vas a encontrar posiblemente lo que quieres para tu vida en unas vacaciones. Y hay un cambio de domicilio. Te mudas de casa también. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. ¡Feliz día!